Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Torres Orozco. Bienvenidos a un unboxing más de Martí. En esta ocasión vamos a hablar sobre tenis para correr de Under Armour, que los tengo aquí. Cuando usamos unos tenis para correr, buscamos que sean flexibles, que sean cómodos, que sean frescos y que sean ligeros. Entonces, este producto tiene todas estas características. Vamos a sacarlos para conocerlos. Y aquí los tenemos. ¿Qué tal, eh? Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Podemos ver que la parte de la suela es blanca con negra y en este caso la parte de arriba es azul marino. Aquí podemos ver los logotipos de Under Armour, tanto del lado derecho como del lado izquierdo y en la parte de la lengüeta. Si yo meto la mano, puedo sentir que el interior es muy fresco, ya que los materiales permiten que el pie pueda transpirar. Así que cuando vayas a estar corriendo, no te vas a sentir incómodo, no va a sudar tu pie y va a estar siempre muy ventilado. Podemos ver que el diseño es muy sencillo y además esto hace que sea muy discreto para todo tipo de ocasión. Entonces, lo puedes usar tanto para correr como para la vida cotidiana. Entonces, si quieres usarlo en un día normal y que no estás haciendo ejercicio, yo creo que también es una muy buena opción. Pero para correr es la mejor decisión. Ahora, si nos vamos a la tecnología, tenemos cuatro características que no debemos olvidar. La principal está en la suela y se llama Charged Assert. Charged Assert quiere decir amortiguación cargada. Esto quiere decir que tiene una entresuela de doble capa que hace dos cosas. Por un lado, amortigua los impactos de cada pisada y por otro lado, te proporciona un retorno de energía. Y esto va a permitir que no te lastimes ni las rodillas ni el resto de las articulaciones y que además puedas correr con más ligereza y sentirte más rápido. Eso en cuanto a la primera tecnología. La segunda tecnología tiene que ver con la suela de goma que es resistente a la abrasión y que no deja marcas en ningún lado. Podemos ver que tiene ciertos patrones para evitar que te resbales en cualquier tipo de superficie y cualquier tipo de terreno. Y se intercalan tanto los colores negros como los colores blancos. Y aquí podemos ver el logotipo de Under Armour. La tercera tecnología se encuentra en la parte de la suela también. Es una entresuela fabricada en EVA. EVA quiere decir etil vinil acetato. Y esto va a hacer que el peso de tu pie se distribuya de manera uniforme a lo largo de toda el área del zapato. La cuarta tecnología la podemos ver en la parte de adentro. En el interior dice Deluxe Home. Y esto quiere decir que te va a proporcionar un colchoncito suave a la hora de correr y esto va a ayudar a amortiguar tus pisadas. Algo que hay que recalcar en cuanto a este tipo de suela es que es uniforme y es para una pisada neutra. No sé si han visto que hay algunos zapatos que solamente tienen la parte de abajo y la parte de arriba en la suela y que falta una parte en medio. Pero este tipo de zapato tiene una suela uniforme y esto te va a ayudar a correr con muchísima más facilidad en todo tipo de terreno. En cuanto al peso, pesa solamente 255 gramos. Eso quiere decir que es muy ligero y que vas a poder correr sin ninguna dificultad. No vas a tener un peso encima y eso te va a ayudar a sentirte muchísimo más, muchísimo más ligero. Y por último, pero no por eso menos importante, tiene un drop de 10 milímetros. ¿Qué es el drop? El drop es la diferencia de altura entre el talón y la parte de enfrente. Entonces, al tener un drop de 10 milímetros quiere decir que esta parte es 10 milímetros más alta que la parte de adelante. Y esto es porque cuando corremos, generalmente pisamos primero con el talón y luego con el resto del pie. Y con el talón y luego con el resto del pie. Cuando nosotros caminamos, usamos toda el área y pisamos casi con todo el pie. Pero cuando corremos, necesitamos una mayor amortiguación en la parte de atrás. Entonces, chicos, estos son los tenis para correr Under Armour Charts Assert 8. Si les gustó, no olviden buscar la información necesaria en marty.mx. Hay de diferentes colores, hay de diferentes modelos. Si les gusta mucho correr, creo que no se van a arrepentir si los compran. Y también pueden visitar las tiendas físicas en toda la República Mexicana. Yo soy Andrés Torres Orozco y fue un placer acompañarlos el día de hoy.